sabemos muy bien que siempre estamos buscando nuevos sistemas operativos con el fin de dar a conocer estos y también potenciar cualquier tipo de pc en ese caso este sistema promete potenciar mejorar y tornar cualquier computadora en una computadora moderna más rápida y mucho más potente este es una distribución de gnu linux que se llama pero o es que cabe sacar de ese sistema ese sistema es una distribución de gnu linux pero yo podría decir que tiene todo más que el 80 a 90 por ciento de las personas que usan windows hoy en día usarían ese sistema bastante bien como podemos ver el sistema está englobado un poquito lo que tiene que vivir con el mac oeste ese tipo de cosas y esto es lo que yo podría decir que lo hace bueno porque la sencillez los programas que traen como un sistema automática que aquí se llama office free que quiere decir este de office free aquí vamos a poder hacer lo mismo que hacemos en office 365 si con una leve variación con diferentes cosas pero básicamente con las mismas funciones porque ese es un punto fuerte que debemos buscar en cualquier tipo de sistema que sea principalmente usado por personas que se conectan hoy en día a internet para entregar trabajos como excel boy point aquí con ese sistema automática vamos a poder abrir editar y crear archivos de este tipo como podemos ver aquí tenemos un procesador de texto que hace las mismas funciones que word yo podría decir que ese desde un punto de vista es mucho mejor porque ese sistema automática viene preinstalado en el sistema viene totalmente gratis por el general cuando instalamos windows debemos pagar por windows muchas veces y gran parte de las veces también por el sistema automática pero cabe sacar de ese sistema automática tenemos que descargarlo e instalarlo ese bien viene predeterminado aquí otro mundo que no les dije también es que aquí tenemos hoja de presentación hoja de cálculo y muchas otras cosas más aparte también de eso de brindarnos una excelente interfaz gráfica una estabilidad de una seguridad que muchos otros sistemas quizás no nos brindan las configuraciones yo podría decir que son un poquito se ve un poquito cargadas pero se parece mucho a lo que tiene que ver con el mac o es no literalmente con esto pero sí con la sencillez que una forma por ejemplo aquí tenemos la hoja de cálculo eso no tiene que ver con el sistema si no es un programa aparte pero aquí tenemos las mismas funciones que tenemos en excel como suma reza multiplicación de visión la programación que está dentro de esto aparte también de eso podría decir las configuraciones a mí me gusta no porque especialmente la apariencia del sistema se puede personalizar de una forma un poquito mejor aparte también de eso las animaciones ese tipo de cosas me gusta los sistemas también hablaremos de lo que tiene que ver con los requisitos también lo que consume el sistema aquí podemos ver que las ventanas se pueden cambiar también otro punto que me gustó fueron los temas las animaciones que tres sistemas por debajo también hablaremos de la autonomía correspondiente a la batería también procesador y también la memoria ram porque también consumir muchos recursos también forma parte de las animaciones ese tipo de cosas otro punto que debemos saber es que ese sistema tiene dos formas instalación la presión mínima y la normal la mínima no trae sistema automática muchas otras cosas más otro punto que acaba de sacar es que el sistema trae una forma o no tiene aplicaciones que es bastante buena también al instalar la presión normal tenemos sistema automática muchas otras cosas más que también va a consumir mucho más espacio y por ende un poquito más de procesamiento pero eso va a ser decidir de ustedes si quieres entrar a las aplicaciones o si quieren más o menos instalarlo o no instalarlo al momento de comenzar a configurar el sistema otro punto que cabe sacar es que el sistema es muy estable pero que lo hace estable al estar basado en un punto tenemos la seguridad y todo ese tipo de cosas que encontramos en un sistema a lo que no me gustó del sistema es que aquí yo no encontré la multitarea o la parte del sistema que se encarga de gestionar los recursos que nos dice está consumiendo tanto de memoria ram y ese tipo de cosas si podemos instalar cualquier tipo de programa quizás en la tienda aplicaciones pero es mucho mejor que venga predeterminado en el sistema porque gran parte de los sistemas traen esto aquí tenemos la tienda de software aprendo estoy abriendo todo tiene que ver con obs que también le funciona la tienda de aplicaciones está dividida por ejemplo si queremos editar si queremos desarrollar especialmente ese sistema esta versión especialmente se basa en la edición de audiovisuales como pueden por ejemplo hacer vídeo audio y ese tipo de cosas pero también otra cosa que debemos saber es que ese sistema no es lo mismo que windows y por ende de los programas que podríamos encontrar en windows es muy difícil que lo encontramos aquí pero que cabe sacar de eso encontraríamos alguna versión o alguna forma de tener lo que tenemos en windows alguna forma de tener esos tipos de programas no exactamente lo mismo pero alguna versión remasterizada aparte también de eso es que son gran parte gratis también encontramos una opción de que un programa por ejemplo que se llama wine pueden haber otros más muchos mejores que nos ayudan a traducir esos programas y tenerlos aquí en windows por otro lado si tenemos algún tipo de computadora hace 15 20 años más o menos de 15 a 10 años que tengan los requisitos como mínimo 2 gigabytes de memoria ram un procesador de 32 o 64 bits podríamos instalar el sistema como para hacer tareas básicas para como edición como works el powerpoint ver vídeos en youtube simplemente navegar a través de internet y que simplemente el sistema cualquier persona pueda utilizarlo pueda configurar comprender el wifi conectarse a internet buscar cualquier tipo de cosas porque a veces simplemente buscamos ese esa cosa tan sencilla otro punto es el tema de las acciones aquí es muy difícil encontrar algún tipo de bug como que al momento de actualizar que debe funcionar el wifi por ejemplo o el bluetooth aquí es muy difícil si debemos tener en cuenta que esto pasa en todos los sistemas especialmente en windows en windows cuando instalamos alguna versión del sistema podríamos quedarnos sin por ejemplo el wifi bluetooth el mismo mouse o el mismo sistema eso pasa en todos los sistemas pero otro punto es el tema de los drivers aquí el momento de instalar el sistema no toman ningún problema por ejemplo cuando instalamos alguna versión de windows tenemos problemas también con los mismos controladores como puede ser wifi bluetooth aquí no aquí voy a instalar el sistema pude conectar el bluetooth al wifi todo yo no he encontrado ningún tipo de problema y por ejemplo si tú tienes alguna computadora un poquito potente y tiene tarjetas gráficas el sistema también te va a permitir instalarlo y también controlar ese tipo de cosas aparte también de eso de encontrar cualquier tipo de comunidad que te ayude a mejorar la tu pc y a mejorar las condiciones y ese tipo de cosas porque el momento de instalar cualquier distribución en el linux debemos tener en cuenta en qué distribución está basado ese sistema para el momento de que surga cualquier tipo de inconveniente tú quieres instalar cualquier programa o quieres buscar la solución a cualquier tipo de problema puedes encontrarlo un punto fuerte es que al estar basado un punto no tenemos ningún tipo de problema porque porque al estar basado en una distribución bastante conocido es muy difícil encontrar algún tipo de problema y por ejemplo si quieres instalar cualquier tipo de programa que no esté disponible como por ejemplo puede ser en la suite de adobe podríamos encontrar algún tipo de programa que nos ayude a adición de vídeo de audio de quizás de fotos y ese tipo de cosas y también podríamos encontrarlo pero si tu uso es básico como conectas a internet y alguna conferencia a ver vídeos en youtube entregar cualquier tipo de tarea con el sistema simplemente instalarlo vas a poder hacer cada vez sacar que también te enseño cómo instalarlo en la descripción de este vídeo gracias por verlo